Ahora, Ori y Agudeza No se que rota el Pero yo perdí uno, oh fuck Mierda, mierda, mierda No, no Ni de coña Ori y Agudeza Primer Pokémon de ruta Es un pedazo de Hitmonlee Tengo que capturarlo Tengo que capturar al Hitmonlee Pero antes Te vas por ahí Meto a Turbo O Elba, vamos con Elba No tienes a Tyro Tenía Tyro, pero fue a Medicham Hay Medicham Hitmonchan Fue Hitmonchan Entonces ahora Hitmonlee Tengo que capturarlo A ver Podría Hacerle brecha negra Vale, de lujo Si, habría sido buena idea No evolucionar al Tyro Habría sido buena idea No evolucionar al Tyro La verdad Pero bueno, no pasa nada A lo mejor Hitmonlee Mola, yo que sé Dos Tres Capturado Vale Venga Vamos para allá Modo emotes ¿Quieres desafiarme? Sí Empezamos con Cadabra O sea, con Cadabra Con Alakazam Con Taka y Acome Albo más no De puta madre Uno menos Uno menos Uno menos Magneson Seguimos 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 Segundo fuera Vamos Taka y Acome Tú puedes ¿Qué más? ¿Qué más viene? ¿Viene otro Magneson? ¿Otro Amo más no? Tira Girafari Vamos con algo Siniestro Siniestro Bicho Fantasma ¿No? Fantasma ¿No? Tengo un bicho Por ahí Tengo un bicho Por ahí Este Este tiene bicho Vamos Sonrisa prominente Girafari Que es mierda Tú puedes Vale Se acabó Muy bien Muy bien ¿Qué más viene? Charizard Alakazam Alakazam Takayakome Tenemos un por 4 Tenemos un por 4 Para un Charizard Tenemos un por 4 Para un Charizard Agua No Roca Confío en que sigue siendo Más rápido Takayakome Vamos 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 Revientatelo Es un por 4 Especial Especial que es tu especialidad Especial Vamos Me estoy one shoteando A 4 de los 6 Bueno Me he one shoteado A 4 de los 6 Si esto no se complica mucho Podría ser un win 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 Un muy muy win Chaimeko Volvemos con Siniestro Bicho Vale Sonrisa prominente Sonrisa prominente Vamos Sonrisa prominente A tope Sonrisa prominente Este es el de mayor nivel Al ataque No me lo he one shoteado No pasa nada Tiene tela Tiene tela Que el que más me haya aguantado Sea un puto Chaimeko Tiene tela Que el que más me haya aguantado Sea un puto Chaimeko Viniendo Charizard Viniendo Abomasnow Viniendo Todo lo que ha venido Viniendo Magnesone Azumarín Joder Evitar críticos a toda costa Evitar críticos a toda costa Evitar críticos a toda costa Brecha negra Brecha negra Somnífero Adelante Turbo No 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 Que haces loco Que te hace el fogonazo Que te hace el fogonazo Fuera 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 No has pensado 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 Vamos con Elba Y si muere alguien Que muera Elba Es por Agodón Bueno Vale Vamos a intentarlo Hidrocañón Vale No me va a hacer demasiado Casi nada Al menos Nada Y tiene dos turnos Vale Era obvio Era más que obvio Venga Dormido Vamos 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 Electrocañón Electrocañón De una Y Electrocañón De una Ah Toma el por culo Vamos Que te parece Azumaril Que te parece Azumaril Puedo contigo Puedo contigo Sin bajas Sin bajas Sin bajas Sin bajas Cuatro one shot A2 Cuatro one shot A2 De seis En esta En esta si me lo he currao ¿No? En esta si me lo he currao ¿Verdad? Primero Pokémon De la isla Hierro Es ni más ni menos Que un pedazo De Loudred Bueno No me voy a quejar La verdad No me voy a quejar ¿Por qué soy tan tonto Que no me Traigo Más balls? Perfecto Pues ya estaría Loudred Atrapado De puta madre Venga Primero Pokémon Del lago Este Tengo que capturarlo Tengo que capturarlo Tengo que capturarlo No me está gustando Lo que tiene el Galad O el Galade No me está gustando Lo que tiene Galade Porque Se ha convertido En un combate De Metapods Se ha convertido En un combate De Metapods No me gusta Lo que tiene Galade No me gusta Uno Nada más Voy a hacerle joya de luz No lo matará Ni de coña Se despierta Garra brutal Cuidado A ver Venga Venga Uno Joder Y se despierta Vete de ahí Vale Esa agarra es brutal Es que esa agarra es brutal Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Con la bomba imán Pero ha salido De puta madre Venga va Uno Dos Tres Está aturado Muy bien Un aéreo Seis Seis Mierda 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 puta Mierda puta Vale No me haces demasiado Te paralizo Y estímulo Y estímulo Y estímulo No tío Que es más rápido Que es más rápido Sonrisa prominente Sonrisa prominente Tío Sonrisa prominente Por dios Que el resto sea mierda Que el resto sea mierda Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Más rápido tío Más rápido de qué Más rápido de qué ¿Qué hace una vaca Siendo más rápida que yo? ¿Qué hace una vaca Siendo más rápida Que un león tío? ¿Qué hace una vaca Siendo más rápida Que un león? Cometa draco Que eso falla Que eso puto falla No No Soy un miltank ¿Vale? Soy un miltank Así que No fallo Tu puta madre ¿Por qué cojones No subo más niveles? ¿Por qué cojones No subo más niveles? Me queda pendiente Quitarme una vida Me queda pendiente Quitarme una vida Conversión Hijo de puta Encima Al tipo dragón ¿Sabes? Venga Pero claro Es que ya te baja mucho El ataque especial Cabrón Encima Encima viene gracioso Pues toma otro Colmillo veneno Represión metal Mira por suerte Por suerte Le he hecho Menos mal Menos mal Menos mal Que le he hecho El colmillo veneno Que le he hecho poco daño ¿Sabes? Envenenate Envenenate Represión metal Me ayuda Sabiendo que ahora Tú tienes Represión metal Te voy a ir así Es que mira Que eres un guarro Toma el porculo Snorlax Pero tío Pero déjeme Descansar un poco ¿No? No Dios mío Le ha subido algo Ya Ya para empezar Le ha subido algo O sea Pusiones o algo Con Con el Hola Stannis Muchas gracias Por esa raid Besitos Creo Creo que con esto Me retiro Lo siento Pero O sea Ha pegado La escalada brutal Ha pegado Una escalada brutal Movimiento sísmico Venga 42 de daño Así de free Hola Stannis Muchas gracias Por esa raid ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy hasta los cojones Ya Yo estoy hasta los cojones Claro Con movimiento sísmico El muy hijo de puta No me va a hacer crítico No me va a hacer crítico Nunca Cura ¿Pero a quién? ¿Y cómo? Que no tengo na Que no tengo na Pa curar Que yo no compro potis Es que puedo curar a la larga Puedo curar a la larga Y se quedan Más o menos bien Pues esto Hay que ser hijo de puta Es que hay que ser hijo de puta Tío ¿No me veis? ¿No me veis? Que estoy sufriendo Como te doy cuenta Ya puedes ver este combate normal Movimiento sísmico Tóxico Ya está Tóxico Si entras en batalla No siento mucho Pero no Tu puta madre Tiene lanzarrocas Tiene lanzarrocas Tiene lanzarrocas Azote Azote Ahora que tiene poca vida Me hace azote Ahora que tiene poca vida Me hace azote Me tengo que quitar dos vidas Este tío está loco Este tío está loco Un puto crobat Un puto crobat Ahora ¿Qué tengo? No tengo nada O sea Está todo muerto El 45 Un putísimo crobat Rayo aurora Bueno Me hará poco Me hace poco Espérate que se cura Encima La mierda El miltank Sí por una vez Por una vez Critico mío El miltank Voy a ir con este La putada Que tiene Cometa Draco La otra putada Que lo va a usar Hijo de puta Hijo de puta Que encima es más rápido Que encima es más rápido Que el guiar a dos Que es más rápido Que el guiar a dos El miltank Que es más rápido ¿Dónde se ha puto visto Eso, tío? Tiene 100 de velocidad Es demasiado rápido Si sobrevivo Al cometa Draco Golpe roca Ah, que ahora hace conversión Pues hasta luego De base Vale, vale Siguiente Siguiente y último Vivarel Bueno, esa, buena, esa Buena, esa, buena, esa Buena, esa Buena, esa Buen apunte Buen, muy buen apunte Muy buen apunte Muy buen apunte Vamos con golpe roca Es tristísimo Es tristísimo Irle con golpe roca ¿Qué es así? Piñe, amigos ¿Codo? ¡No! ¿Qué es? ¿Bien? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? He perdido absurdamente a Sonrisa Prominente, tío. He perdido absurdamente a Sonrisa Prominente. Absurdamente. He perdido absurdamente a Sonrisa Prominente, tío. Y a Turbo, pero Turbo era retagado. Eso me da igual. Voy a tomar por culo. Cómeme los cojones. Mira, Master Ball. Esta no se puede usar, ¿verdad? Helio, me puedes comer los cojones a cucharadas. Fíjate lo que te digo. Casi mejor incluso venderla. No se puede vender, ¿no? Espérate que te convendrá un combate o algo. No estoy entendiendo nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué es la hora de sacar al guapísimo eso? ¿O qué? Mira, aprovecho para quitarme las dos vidas. Aprovecho para quitarme las dos vidas. ¿Cuál es la hora de sacar al guapiso? ¿Por qué? ¡Gracias!